En información del Rey de los Deportes, el torneo internacional Premier 12 en el que México está participando sigue en marcha. Después de una primera ronda en la que México solo pudo conseguir un triunfo contra Venezuela y cayó ante Japón y Estados Unidos, la selección consiguió su pase a cuartos de final al derrotar a República Dominicana. Y ayer por la tarde enfrentó al primer lugar del grupo A, los canadienses, en un partido que aún con pifias estuvo muy cerrado de principio a fin. Los primeros en anotar fueron los aztecas, producto de dos imparables combinados con un error. Y con ventaja mínima para México, las entradas transcurrieron con solo roscas en la pizarra. El partido llegó a la sexta entrada, donde el abridor Miguel Peña no soportó la presión en la lomita y el ataque canadiense, el cual le dio la vuelta al marcador 3-1. La situación no amilano a los aztecas, que recuperaron la ventaja 4-3 en la parte alta del octavo capítulo, gracias a tres sencillos y dos errores contrarios, con lo que le bastó una novena mexicana que de la nada llegó a este Premier 12 y ahora ya están alistando maderos para enfrentar a Estados Unidos en las semifinales. El pitcher ganador fue Andrew Romo, primer relevista mexicano, quien sacó 5 outs en fila. Por su parte, Brennan Bernardino facturó los últimos 4 outs, tres de ellos por la vía de los strikes y se agenció el salvamento. Philip Aumon, relevista canadiense, cargó con el revés, al recibir tres carreras, una de ellas limpia en dos tercios de actuación. Por cierto, con las derrotas de Cuba 7-2 ante Corea del Sur y de Puerto Rico 9-3 frente a Japón, México será el único representante latinoamericano en semifinales de la primera edición del torneo auspiciado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. En el partido que definirá a uno de los finalistas, los mexicanos chocarán contra Estados Unidos en un juego revancha de la fase preliminar, en donde los estadounidenses lo superaron 10-0 en ocho entradas. Japón contra Corea del Sur será la otra semifinal del torneo, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.